Porque es eterna su misericordia. Aclama, aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrate en su presencia con aclamaciones. Por gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Por gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracia y bendiciendo su nombre. Por gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Por gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 El Señor de Israel es salvado. La vergüenza dice, son rojas todos por igual. Se van avergonzados los fabricantes de ídolos. Mientras el Señor salvaba a Israel con una salvación perpetua. Para que no se avergüen, se dice, son rojas nunca jamás. Así dice el Señor, creado del cielo, eres Dios. Que no leo la tierra, la capa y la gloria afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No me hable a escondidas en un país peligroso. No me hable a escondidas en un país peligroso. No me hable a escondidas en un país peligroso. No me hable a escondidas en un país peligroso. No me hable a escondidas en un país peligroso. Yo soy el Señor y me pronuncias de extuencia. Y les da a lo que eres justo. Reunidos y acercados juntos, supervivientes de las naciones, Los discurrenos que llevan su hígono de madera y rezan a un Dios que no puede salvar. Declará a los situados que le lideren juntos. Él anunció esto desde antiguo y él lo predicó desde entonces. No fui yo en el Señor, no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador, y no hay ninguno más. Volvemos a ser mí para salvarlos, con fines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. No conciencia y se doblarán con una cordilla, por mi curará toda lengua. Y al solo el Señor, tiene la justicia y el poder. A él metrán avergonzados los que se la vecían contra él. Por el Señor que un paraíso lloriará, la escribe de Israel. Por el Señor que un paraíso llorará, la escribe de Israel. Entrad en la presencia del Señor Con aclamaciones Bienvenidos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las chivas de la tierra Son suya las cumbres de los montes Su inútil es bajo y negro hizo La tierra firme que moderaron sus manos Venimos revalos por tierra Venir siendo al Señor creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño del día Obrará escuchar su voz Cuando nuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación de repugno y libre Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi correa Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Entrad en la presencia del Señor Con aclamaciones No salga de vuestra boca Palabra desedificante Sino la que sirva Para la necesaria edificación Comunicando la gracia A los oyentes Y no provoquéis más Al Santo Espíritu de Dios Con el cual fuisteis marcados Para el día de la redención Desterrad de entre vosotros Todo exacerbamiento Ánimosidad Ira Pendencia Insulto Y toda clase de maldad Sed por el contrario Bondadosos y compasivos unos con otros Y perdonaos mutuamente Como también Dios Dios os ha perdonado en Cristo La mañana Hazme escuchar tu gracia Indícame el camino Que he de seguir Hazme escuchar tu gracia Gloria al Padre y al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo En la mañana Hazme escuchar tu gracia Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Dios de Israel Todo ya ha visitado el Padre y al Padre y al Padre y al Padre y al Hijo Amén. 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 El Señor ha visitado y redimitó a su pueblo. Adoremos a Cristo que salvó al mundo con su cruz y supliquemosle diciendo Señor, ten misericordia de nosotros Señor, ten misericordia de nosotros Señor Jesucristo, cuya claridad es nuestro sol y nuestro día Haz que desde el amanecer desaparezca de nosotros todo sentimiento malo Señor, ten misericordia de nosotros Vela, Señor, sobre nuestros pensamientos, palabras y obras A fin de que nuestro día sea agradable ante tus ojos Señor, ten misericordia de nosotros Aparta de nuestros pecados tu vista Y borra en nosotros toda culpa Señor, ten misericordia de nosotros Por tu cruz y tu resurrección Llénanos del gozo del Espíritu Santo Señor, ten misericordia de nosotros Ya que somos hijos de Dios Oremos a nuestro Padre como Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios misericordioso Que has iluminado las tinieblas de nuestra ignorancia Con la luz de tu palabra Acreciente nosotros la fe que tú mismo nos has dado Que ninguna tentación pueda nunca destruir el ardor de la fe y de la caridad Que tu gracia ha encendido en nuestro espíritu Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que viví reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con todo el Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No dejes a piernas vuestras Tu regaña Que la necesidad Y de vosotros que vivimos Líbranos siempre Y ejemplos Dios Hay bendita Salve llena de gracia Eres llamada clementísima Por los pecadores Por los pecadores Porque contempla Y se confiesa Nuestra miseria Oremos Padre de misericordia Que has puesto a estos pueblos tuyos Bajo la especial protección De la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu Hijo Concédenos por su intercesión Profundizar en nuestra fe Y buscar el progreso de América Por caminos de justicia y de paz Por Jesucristo nuestro Señor Amén El auxilio divino No permanezca siempre con nosotros Amén 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 Amén. 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 Vamos a la casa del Señor, del Señor. Vamos a la casa del Señor, del Señor. bella Cantemos brillosamente a diálogo, cantemos los osos a la roca de nuestra salvación. Vamos a la casa del Señor, del Señor. Vamos a la casa del Señor, del Señor. Vamos a la casa del Señor, del Señor. Porque Dios grande se abre, reino no es sobre todos los dioses. Vamos a la casa del Señor, del Señor. Vamos a la casa del Señor, del Señor. Porque tiene en sus manos las profundidades de la tierra. Y Dios grande se abre, reino no es sobre todos los dioses. Vamos a la casa del Señor, del Señor. Vamos a la casa del Señor, del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Sean bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, su casita sagrada. De manera particular, recibimos a nuestros hermanos y hermanas peregrinos, trabajadores de los sindicatos Lino Santa Cruz Morales, secciones 5, 6 y 7 de Yecapixla Morelos, Minero Metalúrgica, Estado de México. Damos la bienvenida a todos ustedes, hermanas y hermanos peregrinos. Y ponemos en manos de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, las necesidades de todos ustedes, de sus familias, de su trabajo. Que ella vea lo que ustedes traen en su corazón, su acción de gracias, sus peticiones. Que ella reciba pues, esto que ustedes hayan venido a pedirle, a suplicarle con fe, y el Señor les conceda por intercesión de ella, nuestra Buena Madre. Sin olvidarnos tampoco de aquellos hermanos nuestros que han sufrido y están sufriendo todos estos días en la República Mexicana, por estos fenómenos naturales, las inundaciones, para que a ellos llegue la ayuda que están necesitando de la mejor manera posible. Que la providencia amorosa de Dios no les falte en sus hogares, en sus familias. Pedimos también por todos los enfermos que están en clínicas, en hospitales o en sus casas, que el Señor les dé fortaleza. Y si es para mayor gloria de Él, pronto se recuperen para la alegría de sus familias. Pedimos también por todos los bienhechores vivos y difuntos del Cabildo, de la Basílica, como siempre lo hacemos en esta misa. A los pies de Santa María de Guadalupe vamos a disponernos a la celebración de estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados, pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor Dios, Padre bueno, que diste un origen idéntico a todos los pueblos, y de ellos quisiste congregar una sola familia para ti, llena los corazones de todos con el fuego de tu amor, y encienden ellos el deseo de un justo progreso de sus hermanos, para que por medio de los bienes que en abundancia das para todos, se realice cada uno como persona humana, y suprimida toda división, se afiancen en el mundo la igualdad y la justicia, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que viví reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de la Eclesiastes. Hay un tiempo para cada cosa, y todo lo que hacemos bajo el sol, tiene su tiempo. Hay un tiempo para nacer, y otro para morir. Uno para plantar, y otro para arrancar lo plantado. Hay un tiempo para matar, y otro para curar. Uno para destruir, y otro para edificar. Hay un tiempo para llorar, y otro para reír. Uno para gemir, y otro para bailar. Hay un tiempo para lanzar piedras, y otro para recogerlas. Uno para abrazarse, y otro para separarse. Hay un tiempo para ganar, y otro para perder. Uno para retener, y otro para desechar. Hay un tiempo para rasgar, y otro para coser. Uno para callar, y otro para hablar. Hay un tiempo para amar, y otro para odiar. Uno para hacer la guerra, y otro para hacer la paz. ¿Qué provecho saca el hombre que se afana en su trabajo? He observado todas las tareas que Dios ha encomendado a los hombres, para que en ellas se ocupen. Todo lo ha hecho Dios a su debido tiempo, y le ha dado al mundo al hombre, para que reflexione sobre él. Pero el hombre no puede abarcar las obras de Dios, desde el principio hasta el fin. Palabra de Dios ¡Te alabamos con nosotros! Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Mi fortaleza, mi fortaleza, mi seguro escondite. Escuden que me amparo, el que los pueblos a mis plantas rinde. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Señor, que tiene el hombre, para que en él te fijes. Que hay en él de valor, para que así lo estimes. El hombre es como un soplón, sus dios, como sombra que se extingue. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. 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 ¡Aleluya! 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 El Hijo del Hombre vino a servir, y a dar su vida por la redención de todos. ¡Gracias! ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio, según San Lucas. Un día, en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, el Mesías de Dios. Entonces, Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Glória a Dios, Señor, Jesús. Gracias. ¿Quién dice a la gente que soy yo? Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Son las preguntas que Jesús hace a sus discípulos en el Evangelio que todos acabamos de escuchar. Y por lo tanto, preguntémonos nosotros que decimos que somos sus discípulos, ¿quién es Jesús para mí, para ti, para usted? El nombre de Jesús ha servido para justificar fanatismos, guerras, discriminaciones, hasta para quemar herejes y hasta para asustar a los niños, para que se porten bien. Su nombre y sus palabras han justificado estructuras absurdas de poder en el campo civil y religioso. La fragilidad de Jesús se nota hasta en la posibilidad de manejarlo, de manipularlo. La tentación de manipulación brota, creo yo, inconscientemente. Por supuesto, a lo largo de la historia, han existido personas astutas, que a Jesús lo acomodan a sus intereses. Juego al ventríloco, con Jesús, le hago decir lo que yo creo o lo que me conviene y así vivo tranquilo, sin remordimientos, sin mayores exigencias. Puedo convertir a Jesús en lo que yo quiera, en líder guerrillero que aplaste a todos los ricos burgueses de este mundo o en un capitalista neoliberal con corbata y sonrisa amables. O lo puedo convertir en el resignador de los pobres, prometiéndoles un cielo después de esta vida, si se resignan a llevar, sin quejas, aquí la cruz que les tocó. Puedo proyectar en Jesús la imagen de un policía, de un juez, de un fanático por las devociones o dibujarlo como un superman milagroso, que lo podemos utilizar en los momentos difíciles o de peligro. O un Jesús pacifista, defensor de las ballenas, por ejemplo, con una palomita en la mano, sofocando todas las indignaciones de dignidades humanas violentadas y cuantas cosas más. Todo esto nos lleva a pensar que, si cada quien nos preguntamos, ¿quién es Jesús para mí? Vamos a elegir para nosotros lo que más nos conviene, dependiendo tal vez del humor, del deseo o de la disposición que se tenga en el momento. Cualquier impresión, incluso la más banal es subjetiva, porque cada uno ve las cosas de forma diferente. Y esto es válido también para las cuestiones religiosas. Cada uno ve a Cristo Jesús a su propio modo. Pero, cuando Cristo Jesús aparece como Él es realmente, tiene lugar un cambio en la persona. Se da la conversión de vida en aquel ser humano, en aquella persona. Y por eso, con frecuencia, las personas tememos o temen cambiar. Prefieren tener la idea de Cristo Jesús, la idea que más les conviene. Pero, quien busca a Dios, encontrará a Dios en los demás, como Jesús nos enseñó, porque todos somos imagen de Dios e hijos del Padre Celestial. Por la providencia amorosa del Padre Celestial, Santa María de Guadalupe, nos ha traído, nos ha dicho quién es Jesús, el verdaderísimo Dios por quien se vive. Y nos sigue pidiendo que hagamos lo que su Hijo nos pide. Y la pregunta sigue abierta. ¿Quién es Jesús para usted, para ti, para mí, para mi familia? ¿Es Jesús un amuleto para la buena suerte? ¿Una hada madrina que, para que me aparezca al instante y me dé lo que le pida? ¿O un calmante para cualquier tipo de dolor? ¿O Jesús es quien le da sentido a mi vida? Porque, hermanas y hermanos, el tiempo pasa y nos ha dicho, precisamente la primera lectura del libro de la Eclesiastes, el tiempo es un regalo de Dios y es el tiempo propicio para aceptar a Dios, o no aceptarlo, aceptar a Jesús, o no aceptarlo, a vivir como Él nos ha enseñado, o no, o no lo vamos a aceptar, y entonces el tiempo de nuestro peregrinar por este mundo se nos va a acabar. Porque, cuando Jesús le ha dado sentido a la vida de una persona, esta persona cambia, cambia radicalmente. Y ahí tenemos el testimonio de grandes santos en toda la historia de la Iglesia, grandes apóstoles y misioneros a lo largo de los siglos, en la historia de la era cristiana. Todos ellos nos siguen diciendo, ¿Quién ha sido Jesús para ellos? Todos esos santos, todos esos mártires que ahora, que nosotros no conocemos y que son muchos mártires en el oriente, por causa de Cristo el Señor. Y sigue la pregunta, en el aire, ¿Quién es Jesús para mí? ¿Alguien que ha transformado mi vida? ¿Quién es Jesús para este pueblo de México, que se aprecia de ser católico, guadalupano, ante todos los problemas que tiene, los retos de este México que se nos presentan, siendo católico este pueblo de México, en su mayoría, en un alto porcentaje? Porque Cristo transforma todos los sectores de la vida, transforma amor y familia, dinero y trabajo, cultura y relaciones sociales, para lograr superar todas las situaciones de pecado y marginación, desamor y pobreza, porque sí, Señor, tú tienes palabras y hechos de vida eterna. Que Santa María de Guadalupe nos conceda la gracia de que no se nos pase el tiempo propicio de salvación. Se ponen de pie. Oremos con fe por el bien de los hombres y de los pueblos, respondiendo a cada petición, diciendo, Padre Misericordioso, escúchanos. Padre Misericordioso, escúchanos. Para que Dios multiplique las vocaciones al ministerio eclesial y a la vida religiosa, y conceda perseverancia a los que ya se han consagrado a su servicio. Oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Para que Dios conceda prosperidad a nuestra nación, y dirija por el camino del bien, los pensamientos y las decisiones de sus gobernantes. Oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Para que infunda en los novios el espíritu de reflexión, y revele a los jóvenes indecisos el camino de sus vocaciones. Oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Para que conserve en la concordia, fidelidad y amor a los matrimonios de nuestra comunidad. Oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Para que el Señor nos acompañe con su gracia durante toda la jornada. Oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Por los peregrinos, trabajadores de los sindicatos, Lino Santa Cruz Morales, secciones 5, 6 y 7, Diecapistla Morelos, Minero Metalúrgica, Estado de México. Para que la Virgen Santísima ilumine sus caminos para llegar un día a la casa del Padre. Oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Por nuestros hermanos que han sufrido por los fenómenos naturales en toda nuestra República, las inundaciones, para que a todos ellos llegue la ayuda que está necesitando por intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Y por todos los enfermos que están en clínicas, en hospitales o en sus casas, también nuestros hermanos ancianos, que a todos llegue la gracia, la salvación del Señor. Oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu Iglesia y concédenos generosamente lo que con fe te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito seas, Padre, Dios del Universo, por este pan y este vino que te presentamos. Bendito seas, Padre, Dios del Universo, por este pan y este vino que te presentamos. Bendito seas, Padre, Dios del Universo, por este pan y este vino que te presentamos. Bendito seas, Padre, Dios del Universo, por este pan y este vino que te presentamos. Bendito seas, Padre, Dios del Universo, por este pan y este vino que te presentamos. de salvación. Bendito seas, Padre, Dios del universo, por este pan y este vino que te presentamos. Amén. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Escucha, complacido Señor, las oraciones de los que te suplican, y al recibir la oblación de tu iglesia, concédenos que todos los hombres sean colmados del espíritu de hijos de Dios, de manera que, superada toda injusticia por la caridad, los pueblos lleguen a ser una sola familia en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con nuestro Señor. Levantemos el corazón. Lo tenemos con la gracia del Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo. Santo, 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 es el Señor, es el Señor, Dios del Universo. Santo, 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 Santo El Espíritu, el que viene, en nombre del Señor, en nombre del Señor. ¡Oh, santa en el cielo! ¡Oh, santa en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. ¡Oh, santa en el cielo! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Gracias. 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Y la Sangre de Cristo. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios. Su Esposo San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuauhtatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe y de confianza, dirijámonos a Dios nuestro Padre, y pidámosle el pan de cada día, como Jesús nos enseñó diciendo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Dense fraternalmente la paz. Dense fraternalmente la paz. Dese fraternalmente la paz. Este es Cristo, verdadero pan de vida El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor, yo soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Amén 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 ¡Gustad a todos y ven cuán bueno es el Señor! ¡Dichosa el alma que le confía! ¡Gustad a todos y ven cuán bueno es el Señor! ¡Dichosa el alma que le confía! ¡Gustad a todos y ven cuán bueno es el Señor! ¡Dichosa el alma que le confía! ¡Gustad a todos y ven cuán bueno es el Señor! ¡Dichosa el alma que le confía! ¡Gustad a todos y ven cuán bueno es el Señor! ¡Dichosa el alma que le confía! ¡Gustad a todos y ven cuán bueno es el Señor! ¡Dichosa el alma que le confía! ¡Gustad a todos y ven cuán bueno es el Señor! ¡Dichosa el alma que le confía! ¡Gustad a todos y ven cuán bueno es el Señor! ¡Dichosa el alma que le confía! 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 ¡Dichosa el alma que le confía ¡Gracias! Orimus. Orimus. Alimentados con un mismo pan, mediante el cual renuevas sin cesar a la familia humana, que rogamos, Señor, que de la participación del sacramento de unidad obtengamos un amor genuino y puro para ayudar al progreso de los pueblos y cumplir movidos por la caridad las exigencias de la justicia. ¡Gracias! Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que regresen con bien hermanas y hermanos peregrinos a su lugar de origen, con la confianza de que el Señor ha escuchado su plegaria, su oración, por intercesión de Santa María de Guadalupe, nuestra buena madre. Que pasen todos buenos días. 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 Amén. Amén.